Hoy en Draw My Life, la historia espacial. La primera persona en viajar al espacio exterior fue el astronauta ruso Yuri Gagarin. Viajó en la nave Vostok 1 el 12 de abril de 1961. La misión duró 108 minutos y en ella consiguió dar una vuelta entera a la Tierra. Ocho años más tarde, el 20 de julio de 1969, el astronauta estadounidense Neil Armstrong fue el primer ser humano en pisar la luna. Fue él quien dijo la frase, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. La misión de Neil Armstrong formaba parte del proyecto Apolo de la NASA. En total se hicieron seis viajes lunares, consiguiendo que 12 astronautas aterrizaran en ella. Pero hubo un viaje que tenía el mismo objetivo, y sin embargo, el resultado no fue el esperado, el viaje del Apolo 13. De este viaje se hizo una película protagonizada por Tom Hanks. Lo que sucedió fue que dos días después del despegue, el tanque de oxígeno número 2 de la nave sufrió una explosión. Esto causó que el tanque número 1 comenzara a tener problemas, y que se cortaran los servicios de agua, luz y electricidad. El astronauta John Swigert fue el que avisó a la base de la NASA con el mensaje, Houston, tenemos un problema. Con los niveles de oxígeno dentro de la nave disminuyendo muy rápido, la misión de llegar a la luna fue cancelada. Un año después del accidente de Apolo 13, Rusia lanzó Salyut, la primera estación espacial. Pero la tripulación que iba a bordo de la nave murió después de haberla colocado en órbita, ya que la cápsula donde se encontraban se quedó sin aire. Por lo que Estados Unidos decidió también lanzar su estación espacial. Y en 1973 lanzó al espacio la estación Skylab. Sin embargo, esta estación permaneció en el espacio solo 6 años, ya que su órbita en descomposición hizo que esta entrara en la atmósfera y fuese destruida en una explosión. No fue hasta 1975 que Estados Unidos y Rusia unieron fuerzas. El proyecto Apolo Soyuz fue la primera misión espacial donde la tripulación era internacional. Tras el lanzamiento de la tripulación de Alexei Leonov, le siguió una tripulación del astronauta americano Thomas Stafford. Hacia el final de la década de los 70, dos naves sin tripulación humana fueron lanzadas al espacio con el objetivo de que estas funcionaran como satélites. Las dos naves, Voyager 1 y Voyager 2, al final de la década ya habían enviado fotografías detalladas de Júpiter y Saturno. Hoy en día, las naves Voyager continúan explorando el espacio y comunicando reportes e imágenes con la base de la NASA. Ahora mismo se encuentran a aproximadamente 18.000 millones de kilómetros del Sol. Eso es más lejos que la distancia que hay entre Plutón y el Sol. En los años 80, las comunicaciones hechas por satélites se expandieron para que estos pudieran transmitir señales de televisión. Así, las personas desde casa podían recoger las señales de satélite con antenas domésticas para mirar programas de televisión. Gracias a estos satélites, científicos consiguieron descubrir un agujero en la capa de ozono encima de la Antártida. Se detectaron incendios forestales y además se obtuvieron fotografías del accidente de Chernóbil en 1986. El primer astronauta en caminar en el espacio sin depender de estar atado a una nave fue Bruce McCandles en 1984. En su misión probó una mochila propulsora que le permitió alejarse 90 metros de la nave durante 90 minutos. Actualmente, los trajes de astronauta pueden llegar a pesar 127 kilos y el tiempo promedio que se tarda para ponerse uno es alrededor de 45 minutos. Después de la estación espacial Salyut, Rusia envió un nuevo modelo de estación espacial conocido como Mir. Con un tamaño de siete veces mayor que la primera estación espacial, la estación Mir permaneció en órbita durante 15 años. El viaje espacial más largo lo obtuvo el astronauta Valery Poliakov, quien permaneció 437 días en la estación Mir. Durante esta década, Estados Unidos comenzó a hacer pruebas con una nave para que pudiera ser reutilizada. El primer vuelo fue realizado con la nave Columbia, la cual completó 27 viajes. No sucedió lo mismo con la nave Challenger, que tan solo 73 segundos después del lanzamiento explotó. A bordo de la nave Challenger iban siete personas, cinco astronautas y dos especialistas de carga útil. Uno de estos especialistas era Krista Macauliff, profesora de colegio que hubiera sido la primera ciudadana en viajar al espacio. Un mes después del lanzamiento de la estación espacial Mir, la astronave Yoto, de la Agencia Espacial Europa, se acerca al núcleo del cometa Halley a una distancia de 596 kilómetros. Fue la primera vez que se reveló el aspecto del núcleo de un cometa a corta distancia. En 1990, el telescopio Hubble es enviado al espacio desde el transbordador Discovery. Aunque no fue el primer telescopio enviado al espacio, sí que es el más importante y se considera uno de los instrumentos principales para la exploración espacial. El telescopio Hubble continúa en órbita y sigue explorando el universo. Nos ha proporcionado imágenes de galaxias que están a millones de años luz de la nuestra y se estima que deje de funcionar para el 2030 o 2040. Pero en 1993 las cosas cambiaron, porque el primer ministro de Rusia, Víctor Charnomyrdhin, y el vicepresidente de Estados Unidos en ese momento, Al Gore, firmaron un acuerdo para fusionar los proyectos de estaciones espaciales que cada país tenía. Por un lado, Estados Unidos se preparaba para la estación espacial Freedom, El objetivo que tenían con esta estación era que estuviese todo el tiempo en órbita con la Tierra y que siempre tuviese tripulación dentro haciéndose cargo de ella. Aprobado por el presidente Ronald Reagan, el proyecto después fue cancelado. Mientras tanto, Rusia tenía el proyecto de la estación espacial Mir-2. El proyecto había comenzado en 1976, pero continuaba en desarrollo cuando se firmó el acuerdo. Se planeaba que su tamaño fuese similar al de la primera estación Mir y que prestaría servicio durante tres años. Ambos proyectos eventualmente se convirtieron en lo que serían las bases de la actual Estación Espacial Internacional. Las primeras partes de la estación fueron lanzadas en el año 2000 y su construcción continuó hasta terminar en 2011. Aún así, astronautas han vivido en la estación desde el primer año de construcción. Costó 120.000 millones de dólares construirla y mide 109 metros de largo. La estación consigue dar una vuelta entera a la Tierra cada 90 minutos y es posible verla en el cielo, ya que es el tercer objeto más brillante en el cielo por la noche. Existe una página web dedicada a decirte cuándo puedes ver la estación desde tu ubicación. Ya en 2003, China se convirtió en la tercera nación en enviar humanos al espacio y la nave Shenzhou 5 despegó el 15 de octubre. Fue la primera misión de vuelo espacial tripulado ordenada por el programa espacial chino y su tripulación consistía en solo el astronauta Yang Liwei. Entonces se buscó la manera de llegar a Marte. Un equipo británico de la Agencia Espacial Europea envió la sonda espacial Beagle 2 en junio de 2003. Su misión consistía en buscar signos de vida en Marte y debía aterrizar en el planeta en diciembre de ese mismo año. Pero tras separarse de la sonda Mars Express, el equipo no pudo establecer comunicación con la sonda. Los intentos de comunicación a través del satélite de la NASA, el Mars Odyssey, fracasaron. En enero de 2004 se declaró perdida, hasta enero de 2015, cuando fue vista a través de imágenes del orbitador Mars Reconnaissance Orbiter. El rover de la NASA, Spirit, se envió a la superficie del planeta en 2004, junto con el rover Opportunity. Con ambos se descubrieron evidencias de que en Marte alguna vez fluyó agua. Encontraron moléculas en lo que parecían antiguos lechos de agua. Actualmente, todo el agua que existe en Marte está helada. El rover Curiosity es el astromóvil más poderoso que la NASA ha enviado a Marte. Este aterrizó con éxito en el cráter Gale en 2012. Las herramientas del Curiosity han conseguido encontrar evidencia química y mineral que sugiere que Marte fue capaz de alojar vida en el pasado. Aunque se esperaba que la misión del Curiosity durase dos años, el astromóvil continúa tomando muestras del suelo marciano para su análisis. Ha viajado alrededor de 21 kilómetros y la NASA está preparada para la misión Mars 2020, que se espera sea lanzada en julio de este año. La exploración espacial continúa avanzando. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? Para la NASA, Marte es uno de los puntos de enfoque más importantes. Mars 2020 es sólo el comienzo, pues esperan poder hacer misiones a Marte tripuladas a partir del 2030. Pero llegar a Marte no sería solamente para explorar el planeta. Uno de los objetivos es determinar si Marte, en efecto, podría convertirse en un lugar habitable para los seres humanos. La razón es que el asentamiento en otros planetas podría disminuir la extinción de la raza humana. Algunas de las dificultades y posibles riesgos de explorar el planeta son la exposición a la radiación, el suelo tóxico, la falta de agua, temperaturas extremadamente bajas en invierno y poca gravedad. Aún así, el planteamiento de explorar Marte no se descarta. Además, la misión 2020 empleará una nueva técnica para producir oxígeno en la atmósfera marciana utilizando MOXIE, un robot del tamaño de una batería de coche. La atmósfera del planeta está compuesta por 96% de dióxido de carbono y se espera que MOXIE consiga introducir el dióxido para expulsarlo como oxígeno y ayudar a futuras misiones a Marte. Se suma a la misión de Mars 2020 la misión ExoMars 2020. La Agencia Espacial Europea enviará su propio rover a Marte. Será el primer rover europeo en el planeta y está diseñado para extraer y analizar rocas, así como buscar rastros de vida en Marte. La NASA pretende que para el 2024 la primera mujer pise la Luna, así como también que se vuelvan a realizar misiones lunares. Para ello han creado el programa Artemis, llamado así por Artemisa, la hermana melliza de Apolo. La nave que se emplearía para la misión será la nave Orión, la cual está diseñada para exploraciones del espacio profundo o exploraciones a distancias de más de 32.000 kilómetros de la Tierra. Está diseñado para explorar lo que exista más allá de la Tierra e incluso fuera del Sistema Solar. Además, para enviar la nave, la NASA ha creado el Sistema de Lanzamiento Espacial. Este es el sucesor del transbordador y es el cohete de lanzamiento más poderoso que la NASA ha hecho. De acuerdo con el diseño, el cohete mide más de 100 metros de altura y es capaz de enviar al espacio una nave tripulada y carga en una sola misión. La compañía SpaceX tiene proyectos preparados para el futuro de la exploración espacial. Primero está su proyecto Starlink, que busca enviar satélites al espacio y con ellos crear una red de Internet de banda ancha y cobertura mundial a un precio muy bajo. El director general de la compañía, Elon Musk, anunció la red de satélites en el 2015, pero no fue hasta el 2019 que se comenzaron a enviar los satélites al espacio. Ahora mismo hay 60 satélites de Starlink en el espacio, pero se espera que para mediados de la década la red cuente con 12.000 y con un tuit se confirmó que el servicio de estos satélites funciona. Otra cosa que se plantea para el futuro de la historia espacial son los vuelos comerciales más allá de la atmósfera terrestre. Este concepto no es nuevo porque ya se han hecho antes vuelos espaciales privados. El primero lo hizo Dennis Tito, un ingeniero de Nueva York que se convirtió en el primer turista espacial. Financió su propio viaje a la Estación Espacial Internacional en el 2001. Allí permaneció ocho días y su viaje costó alrededor de 20.000 millones de dólares. SpaceX quiere ser la siguiente compañía en enviar turistas al espacio. La nave Crew Dragon podrá permitir que cuatro personas viajen en órbita. Los viajes comenzarán a finales de 2021 y no visitarán la Estación Espacial Internacional, sino que permanecerán en vuelo libre. En una colaboración entre la Agencia Espacial Europea y la NASA, el 10 de febrero del 2020, se lanzó al espacio el orbitador solar. La misión consiste en que el orbitador llegue a una distancia de 26 millones de kilómetros del Sol y estudie sus comportamientos. El telescopio espacial James Webb saldrá al espacio en marzo de 2021. Este telescopio, a diferencia del Hubble, buscará las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang. Así, los científicos podrán estudiar las propiedades físicas y químicas de objetos muy lejanos en el universo. La historia espacial mola, ¿no? ¿Te gustaría viajar el espacio en el futuro? Dale like a este vídeo y no olvides suscribirte. ¡Hasta el próximo vídeo!